Bien, muy buenas noches a todos los espectadores. Ahora a mí me ha tocado hacer un trabajo para el Colegio Doctor Emilio Skategui para el primero de bachillerato en la clase de Biología. En el estudio de Taxonomía a mí me ha tocado hablar sobre el animal que es la rata de Pantana Amazónica. Su nombre científico es Olochilius sireus, su reino es Animalia, su filo es Cordata, su clase es Nomalia, porque es Mamífero, su orden es Rodentia, Porredor, su familia es Crisedite y su género es Olochilius. Bien, su ubicación geográfica, parte de su ubicación, también se encuentra en los ríos de Orinco y en las Amazonías, pero aquí en el Ecuador se la puede encontrar en la Amazonía, en estas partes, Cavacariana, Potena, Sucumbidos y parte de Orellana. Bien, sus amenazas es que esta especie se la ha considerado susceptible a perturbaciones ambientales y las principales amenazas que enfrenta son la pérdida de los bosques y la contaminación de los ríos. La especie es esta, aquí podemos ver el dibujo, su distribución geográfica. Como mencioné anteriormente, se la encuentra en las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas, en Venezuela, Ecuador, Perú, aunque también se han dado avistamientos en Brasil y parte de las Guayanas. También no existe información de que permite establecer el estado de conservación de esta especie. Sus medidas de conservación Ninguna medida ha sido tomada, pero han propuesto hacer una buena búsqueda intensiva para poderlas tomar en un futuro. Por otro lado, aún no se han dado en esta especie, pero la propuesta sería confirmar su presencia, la propuesta de su distribución y sus medidas de conservación. Y la categoría que se le ha asignado es de roedores, obviamente es un roedor, porque es la rata de Pantano Amazónico. Bueno, esto ha sido todo por este video de la recuperación del trabajo. Gracias.